No, es el guante. Es un chilo. Uy, uy. ¡Uy! ¡El sapo va a ser logrado con los bebitos! ¡El sapo va a ser! ¡No, Jory! Alguien ha quedado bien quietecita. Y no hasta María decía que se sentía. Así que vamos a ir en Colombia allá de Guatemala. Así que vamos a ir tranquilos. ¡Los mames también arroz! ¡Oh, oh, oh! ¡Los ancianos, pa! ¡Vele, vele, vele, vele! ¡Oiga, don Pei! ¡Oiga, don Pei! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso puede ser un truco, no creas que hicimos este! ¡Vele, Pei! ¡Chor, chor! ¡Ay! ¡No estás grabando, Chor! Es que no hay nada interesante. ¡Qué tal y no! ¡Cáigan, viejo! ¡Cáigan, viejo! ¡Dele! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Dele, dele, dele! ¡Cáigan, dele! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Pero ni chistín llegué, ni ve! ¡Ponca el sombrero! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Mire, mire, mire! ¡Quítelo, quítelo! ¡Quítelo, quítelo! ¡Quítelo, quítelo, quítelo! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¿Ves? ¡Está encuadrando el lugar! ¡Nunca vemos el efecto! ¡Está encuadrando! ¡Está matemático, de hecho! ¡Alberente! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Ele, dele, dele! ¡Oh, qué bonito es el truco! ¡Qué pato! ¡A este papi! ¡Mira, a ver! ¡Mira, sugar! ¡Oh, my God! ¡Vaya, viejo! ¡Vamos! ¡Buen! ¡Vamos al cielo! ¡Qué malvanidad! ¡Como un aro de hula hula! ¡Ah, también! ¡Y pasarlo durante todo! ¡La cuestión es pasarlo en todo el cuerpo! ¡Meterlo por un pie! ¡Pasar el cuerpo y sacarlo por el lado! ¡Pero es que ahí solo los payas! ¡Solo! ¡No es que el payas! ¡No es que quita el equilibrio de él! ¡Ese iba a ser mejor! ¡Ay, no! ¡Uy, uy! ¡Huela! ¡Ey! ¡Vamos, lo lleno! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro truco! ¡Otro, otro truco! ¡Otro truco! ¡Truco, truco, 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 truco! ¡Ya me voy a dar tablazo! ¡Si no me caigo ahí! ¡Otro truquito! ¡Otro con las manos, cama! ¡Otro con las manos! ¡Dale! ¡Tal vez no sale volando a esa tabla! ¡Uy, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No me dio el sapo! ¡Otro con las manos! ¡Un bárbaro sapo! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga Jenny! ¡Yenny! 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 ¡Mandéngatos viejitos Jenny! ¡Lulú primero! ¿Usted pertenece a esa época vieja? Yo no me canso para que haga el flip Yo creo que la caída... Lo bueno es que esta planera El venado, huesos viejos ya no me forman ¡Norma! ¡Quita la chimpinilla cámara! Acá va buscando ¿Se va a caer o no? Ya me acaba de romper la boca ¿Sí o no? Sí, cabal Yo otro que quiero ver ¡Choco! ¡Quítate marica! ¡Ciruela! ¡Choco ha sido vago! ¡Choco ha sido vago! ¡Choco ha sido vago! ¡Choco ha sido drogadicto! ¡Drogadicto! Me gustaba la patineta ¡No me era vago! ¡No me iba a quebrar el mirago! ¡No! ¡A vos lo que te patinas es el coco! ¡Cómo no me voy a reír! ¡Es que me voy a comer el abdomen para reírme! ¡Uy, uy, uy! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A la patineta! ¡Sí! ¡Choco dice que también le gusta andar en patineta! ¡Pero! ¡Esperate vos! ¡Esperate vos! ¡Esperate la patineta de la melisa! ¡Sí! ¡La patineta de Choco! ¡Espero no está tan difícil para chicos! ¡No! ¡Es fácil! ¡Practica! ¡Solo es parte de practicar el equilibrio y es todo! ¡Vamos! ¡Con la mano le vas a dar! ¡Con la mano Julio! ¡Vos podés yo sé! ¡Sí! ¡Las pezunas! Las pezunas que va a agarrar! ¡Mire! Parece gorila mire con las pezunas se agarra así ¡Ay chu! ¡Ay chu! ¡Papi como quere DJ! ¡Dale otra vez papi! ¡Quieres garrarte con las pezunas para abajo así! ¡Él hizo una vuelta! ¡Él los dedos abrió! ¡A mí me han dicho que los mexicanos son buenos para esto! ¡Tal vez él los agarra con el suelo! ¡Tal vez él los agarra con el suelo! hay más que lo apunta está directo apuntando para donde usted bórreme déjalo para el lado rojo, tira el cuerpo para el lado rojo para el lado del cuerpo que pasó dónde está ay que como nadie lo grabó con tiempo con tiempo con tiempo es que va a pasar ahí viene ahí viene ahí viene ay dios ay dios mira menos mal me estoy haciendo burla y el problema por lo menos no me caí venía lenta por lo menos yo me caí en la última déjale cama el problema de que él ya se mojó iba a poner más liso ya vamos a ver vamos viejo y ni le pusieron con no muchacho eso sí dolió eso no ha actuado cama dolió el ángulo de frente eso dolió el ángulo de frente del ángulo ángulo de frente debe dar otra vez otra vez va yo creo que sí lo grabaste bien ay 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 sí dale otra vez va sí dale otra vez va sí es que ya está bien ya está bien liso porque como ya se mojó quítese la llina quítese la llina quítese la llina quítese volado aquí veníte le hacemos pelo veníte don joney don joney don joney don joney muros vino 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 wandan zm buen ¡Vuela! ¡No vale! ¡No, pechadas quería hacer ahí! ¡Vuela! ¿Cuánto hizo? ¿No hubiera puesto las manos con la cara? ¿Sí? ¿Nadie le ha puesto tiempo? ¿A poquito pesa? ¡Villosa! Sí, pesa bastante. Ayer si a las mujeres la agarramos. ¡Ya lo traemos! ¡Ya lo traemos! ¡Lo sacamos! ¡Vuela! ¡Entre cinco lo tuvieron que sacar! Jonathan, trece segundos. Trece segundos. Ajá, si no hubiera caído hubiera hecho menos. ¡Cama! ¡Cama! ¡Cama, esa dañón y yo la gané! ¡Cama, la primera se cayó, a la segunda se cayó, a la tercera se cayó! ¡Quítese la llena! ¡Sí, por qué así la llena! ¡No, me voy a caer más duro! ¡No, cama! Las sandalias, las sandalias le quitan. Si le la quitan, se la van a hacer ampollas. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No puede caminar descalzo! ¡Ah, es cierto! Él no puede caminar descalzo. ¡Vayan! ¡Trimino! ¡Ya pegaba! ¡Sí! ¡Ya pegaba! ¡Vamos acá! ¡Ya pegaba, pero capaz de donde está el chupado! ¡Ahí vamos atrás! ¡Mira, mira! ¡Ya sabes! ¡No! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Con la cara iba a pegar! ¡Ahí sí! ¡Ahí va! 1, 2, 3 ¡Vamos, piensas! ¡Vamos, piensas! ¡Ya, dale, dale, se va rápido! ¡Dale, se va rápido! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Eso! ¡Las ginajeras! ¡Hoy sí! ¡Ajá, las ginajeras! ¡Tiene que ser los menores del diablo! ¡Las ginajeras! ¿Cuántos hizo ahorita? 12 ¡El diablo hizo 8! ¡Yo hice 9.56! ¡Es cierto! ¡Es cierto, es cierto! ¿Hizo 12? 12 segundos ¡12 segundos! ¡Falta chistín, cama! ¡Falta chistín! ¡Yo lo hice, pero sin tiempo! ¡Póngame tiempo, guay! ¡Va, chistín, dale! ¡Va, chistín con tiempo, cama! ¡Ah, es cierto! ¡Chistín con tiempo! ¡Sí, falta chistín! ¡Porque andaba con lo de la bicicleta! ¡Ahorita va, chistín! ¡Ve, y el diablo! ¡Ve, y el diablo! ¡Ve, y se va a tener todos esos poderes que tienen esos hombres! ¡Ve, y el diablo! ¡Ya vamos a andar poniendo de espalda también! ¡Sí, eh! ¡Esta cama, esta donde ya fue! ¡Sí! ¡Hoy sí! ¡El tiempo de chistín! ¡Ve! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Dale, ya! ¡El tiempo! ¡Hoy sí, ya! ¡Ya! ¡Chama, pongan el tiempo! ¡Tronómetro! ¡El tiempo de chistín! ¡Tronómetro! ¡Vos lo tenés ahí! ¡Pongan, pongan ahí! ¡Tenés que superar los ocho segundos, está el diablo! ¡Tenés que superar los dos semillos! ¡Sí! ¡Ocho! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Y con chanclas, andale! ¡Uuuh! ¡Ah, chistín! ¡Y cómo andará en el suelo, Román! ¡Dale! ¡Ah! ¡Es que chistín ya tiene equilibrio! ¡Ocho noventa y un! ¡Vuela! ¡Menos que el diablo! ¡Ocho noventa y un! ¡Ocho noventa y un! ¡No! ¡Por veinte céntimas! ¡Es que chistín tiene equilibrio! ¡Aquí te vienen ahí los chistín! ¡No, que aquí te vienen ahí los chistín! ¡No, que aquí te vienen ahí los chistín! ¡No, dale! ¡No, yo digo que aquí vienen ahí los chistín! ¡No, yo digo que aquí vienen ahí los chistín! ¡Para qué dar la vuelta por allá! ¡Es que! ¡No, vamos a andar en el suelo! ¡Y eso que es con Gina, anda! ¡Gina es la primera vez! ¡Descalzo, chistín, descalzo! ¡Dale, chistín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chistín! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una vez! ¡Uno! 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 ¡Dale, chistín! ¡No ha hecho nada yo! ¡Uy! ¡No! ¡Este va a ganar, diablo! ¡Este va a ganar, diablo! ¡La semana! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaaaaaaa! A ver ahí la revésa! ¡Esta! ¡No te puedo dar la guitarra! ¡Sí! ¡Date la llena! 1, 2, 3, ya 8.33 8.33 vamos para el 8